T-T-Disco Móvil, El Patrón, El Patrón La maleta en la cama preparando tu viaje Un billete de ira y en el alma coraje En tu cara de niña se adivina el enfado Por más que te enojas quiero estar a tu lado Y pensar que me dejas por un desengaño Por una aventura que ya te ha olvidado No quieres mirarte, no quieres hablar Mi orgullo es terido, te quiero Si me dejas no vale Dentro de una maleta todo nuestro pasado Lo puedes llevar, si me dejas no vale Si me dejas no vale Si te parece muy caro El precio que ahora yo dejo pagar Deja todo en la cama Deja todo en la cama El Patrón, El Patrón, El Disco Móvil Deja todo en la cama Deja todo en la cama Deja todo en la cama Feliz Navidad Feliz Navidad Si quieres mi amor, júramelo Si quieres mi amor, mi amor sincero Tendrás que jurar tu amor primero Si quieres mi amor, mi amor primero Tendrás que jurar tu amor sincero Yo ya me cansé Yo ya me cansé de andar llorando Porque alguien me amó solo jugando Yo ya me cansé de andar jugando Jugando el amor, después llorando Y no me importa perderte Tal vez perderte es mejor Que andar tentando a la suerte Con un capricho de amor Y no me importa perderte Tal vez perderte es mejor Que andar tentando a la suerte Con un capricho de amor El Patrón, El Disco Móvil No te dejes engañar Por lo que parece hermoso No te dejes engañar Por lo que parece hermoso El amor no es solo sexo El amor no es solo gozo El amor no es solo sexo El amor no es solo gozo Que si te quiero te dice Que sin ti muero te habla Que eres mi vida te dice Mis chulerías te hablan Palabras que se hunden Como el río y con el mar Y dicen Es mentiroso ese hombre es mentiroso Es mentiroso ese hombre es mentiroso Es mentiroso ese hombre es mentiroso El Patrón, Disco Móvil Llegó tu marido, negra Llegó tu marido Vine a celebrar contigo en las navidades Llegó tu marido, hija Tu negro querido Ven, dame un beso en la boca Toma mi equipaje Hoy vuelvo a estar contigo en las navidades Tengo el arma de fiesta Porque soy dominica Hoy vuelvo a estar contigo Me siento como nunca Porque estoy en mi país Y estamos en navidades Celebrando todos juntos Cada cuarto su familia Haciendo volar feliz Y gracias le voy al cielo Por ser tan afortunado Porque los seres queridos Que yo amo están aquí Y quiero chivo con yuca Ensalada y por pasado Me ver romo de mi tierra Y decir que has jamado Y quiero chivo con yuca Ensalada y por pasado Me ver romo de mi tierra Y decir que has jamado Llegó tu marido, negra Llegó tu marido Vine a celebrar contigo en las navidades Llegó tu marido, hija Tu negro querido El Patrón, Disco Móvil En estas navidades quiero bailar En estas navidades quiero Después de un año entero Buscándome la vida No hay nada que me impida Gozar mi navidad La falta de mi pueblo No la soporto más Y no me para nadie Porque me voy pa' ya La falta de mi pueblo No la soporto más Y no me para nadie Porque me voy pa' ya Ya le paro mi gente Yo le digo a mi vieja Prepáreme la ropa Que mejor me queda Voy a hacer el bonito Y llamo a mis amigos Para que por la noche Que se unten conmigo Que se unen conmigo A gusto a mis amigos Todo es el vacío A mí ya no soy mucho Y es que en la vida hermano Después de trabajar Hay que sacar el tiempo Pa' bailar y pa' gozar Es compartir alegre Junto a las amistades Por eso estoy sabroso En estas navidades En estas navidades Guayando, guayando 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 Guayando Y ahora que la cosa se va a poner buena aquí Posadera, total Pa' alante Hagan bulla, aquí hay party, move your body, everybody Mi gente mía, latino el mundo, en alegría Vamos juntos a la montaña de mi patria Dominicana, el acordeón, tocando fuerte Y este es cierto, yo quiero verte Chocando cuerpo, mojando la ropa Así se goza, moviendo la cosa maravillosa Con mucho swing, gelatín, calientita Como el estique, que llana, que buena Baila usted a la vuelta, pa' mí otra vez Llego el negro de la joya, culado de esta gozadera total Vamos a bailar, vamos a bailar Yo soy Villarreal, te desea una feliz navidad Guayando, guayando, guayando Guayando, guayando Llegaron las navidades y ya viene el año nuevo Llegaron las navidades y ya viene el año nuevo Y alegría, esto lo puedo, porque la gente es diferente Toda la gente está presente en el mar Que sigue el mar Si sigue el mar Al vuelta Recoje Que recoja Al vuelta ¡Santar!